Cambiamos de información y vamos a hablar de un tema que últimamente se habla de siempre, en todo momento, en cada instante, estamos hablando de la economía del país. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo a ciencia cierta? ¿Cómo está la economía en nuestro país? En nuestro país, para ello lo tenemos al analista económico Martín Moreira, que nos va a dar un enfoque objetivo sobre el tema. ¿Cómo estás, querido Martín? Buen día, muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para la gente de toda Bolivia sobre temas económicos. Así es, San Martín. Últimamente, con lo que había escasez del dólar, se hablaba mucho, se especula bastante sobre la economía del país, pero ¿cuál es la situación real de la economía en nuestro país? Mira, hay dos indicadores muy relevantes que tenemos que tomar en cuenta para describir más o menos el rumbo de nuestra economía, creo que el primero son los dos superávit comerciales que se han logrado en el país, abril y mayo. Esto significa que el diálogo entre empresarios privados y el Estado ha generado una sinergia y está generando superávit comercial. Esperemos que en junio también tengamos, gocemos de un superávit comercial. Esto se va a traducir paulatinamente en que vayan entrando mayor cantidad de dólares o divisas al mercado nacional y paulatinamente tendrían que ir achicando el margen entre el mercado negro y el oficial de esta divisa. Otro indicador que es muy alentador es el tema del sistema financiero boliviano. Bueno, recordemos que este ha crecido en depósitos 7.3% con relación al 2023. También se tiene que decir que en junio este sistema financiero ha denotado la confianza de la gente hacia el mismo. Más o menos hemos llegado a cerca de 31.700 millones de dólares en el tema de depósitos. Y eso genera que hay mucha confianza en la gente en los depósitos y el crecimiento de las cuentas que ha llegado a 14.6 millones de cuentas en el país. En el tema de créditos hemos crecido en 4.3% y ha habido un crecimiento de 31.200 millones de dólares. Con referencia a junio del 2023 con junio del 2024, hay una diferencia de casi 1.600 millones de dólares en el tema de crecimiento, en el tema de créditos. Y de esta cartera el 61% está el crédito productivo. Y un dato muy alentador es el crecimiento de las utilidades que han votado estas entidades financieras, que es del 15%, 883 millones de bolivianos, 1.240 millones de dólares. Y eso denota el aporte del sistema financiero al aparato al país. También tenemos que observar que otro indicador muy resaltante es el crecimiento que tenía el país en 2023, para si es del 2023, de 3.1%, que hemos llegado a más de... En el PIB nominal hemos llegado a 45.546 millones de dólares. Y esto ha ayudado a deducir el ratio de la deuda. El ratio de la deuda externa era 33% y ahora es 26.9%. Ha habido una reducción sustancial de 6 puntos porcentuales. Pero fuera de todo eso se denota que pese a este impasse de dólares, a esta inflación importada, de la elevación del transporte y toda la crisis global que se está viviendo, se ha podido mantener el poder adquisitivo y el cual no ha tenido mucha alza. En alimentos de primera necesidad, la mayoría se ha mantenido o ha habido un incremento de 50 a un boliviano. En otros productos, por ejemplo, de limpieza, se nota que ha habido algún incremento por el tema de los insumos. Uno, que estos insumos tienen dos subidas de precios. Uno, que es el transporte internacional y dos, es la azura y alta especulación en los dólares que ha provocado la elevación de estos bienes materiales que se usan día a día. Por ejemplo, en el caso muy concreto, el pollo ha tenido un incremento, pero esto es por un insumo que nos llega en el tema genético. Esto ha producido una elevación, lo cual el Estado ya está hablando o tratando de generar que analizar mayor cantidad de dólares para que este insumo tienda a trabajar. Pero todos los procesos que se han armado en el país, los indicadores económicos, denota que hay una estabilidad. Cuando tu sistema financiero está estable, cuando tú has cumplido el pago del servicio de la deuda externa al 62%, es decir, que tienes una economía estable, que tienes unas reservas internacionales gracias a la ley 1503, que se han mantenido estables con tendencia a crecimiento. Esto denota que hay una estabilidad en la economía. Y estos indicadores son claves para tu poder proyectar nuevas políticas económicas. Y también tenemos que decir que hay una alta politización de la economía en sí, tratando de dañar la gestión económica, pero el modelo económico es muy estable y genera y sigue generando que el poder adquisitivo de los bolivianos se siga manteniendo adecuado. Martín, si hablamos de lo que es el poder económico del Estado, últimamente se estaba mencionando mucho lo que es la subvención del combustible. ¿Qué solución puede dar o cómo podría explicar a la población que toca bastante ese tema, que muchos dicen que deberían quitar la subvención del combustible, pero ese qué impacto tendría en nuestra economía? Es muy fácil decir, quitaremos la subvención a los hidrocarburos, demoraremos la moneda, venderemos todas las empresas públicas a otras nacionales. Esas son soluciones muy simples. Buscar soluciones estructurales para mantener una subvención que beneficie a la mayoría de la población, que beneficie a toda la población, desde el aparato productivo hasta las personas que salen día a día a conseguir su peso por transporte seducido, hay que buscar soluciones estructurales y eso es lo que ha hecho el Estado. Una de estas soluciones estructurales es la liberación de las importaciones a grandes consumidores. Esto ayuda realmente a bajar la subvención y los que demandan mayor combustible, si ellos desean, como hay muchos subros que han solicitado que puedan importarse su propio combustible para no afectar su producción, ellos van a generar una reducción de la subvención. Esa es una solución estructural. Otra solución estructural es buscar alternativas de sostenibilidad. La parte de los biocombustibles es una alternativa a la sostenibilidad. Y continuar con el proyecto del etanol. Estamos hablando que entre las plantas de biocombustibles, de biodiesel, más el etanol, vamos a usar casi 450 millones de dólares en subvención. Ahora, decimos, ¿cómo podemos tener almacenado mayor cantidad de carburantes en nuestras plantas? El Estado, a través de Yacimientos y el Ministerio de Hidrocarburos, ha pensado y han comprado 1.5 millones de basiles de petróleo a muy bajo costo, lo que significa que de un basil de 159 litros de petróleo, te salen 80 litros de gasolina, 40 litros de diésel y 20 litros de full jet de combustible para aviones. Si multiplicaríamos 40 litros por 1.5 millones de basiles, tendríamos más o menos en almacenaje en stock cerca a unos 6 millones de litros de diésel. Y eso te daría el sostén necesario cuando no entren o fallen las cadenas logísticas, tener almacenado este hidrocarburo de gasolina, lo multiplicamos 80 por 1.5, son casi 10 millones de litros de gasolina que tendríamos almacenado. Es una solución estructural que te va a dar sostenibilidad a fin de año y hasta principios del 2025. Creo que se están buscando las alternativas para reducir la subvención. Uno, poder mantener este beneficio para los bolivianos y que nuestro mercado interno siga creciendo. Y también aquí están las soluciones a largo plazo. Ya ha iniciado el 2021 y siguen adelante son las exploraciones. 49 por exploraciones en carpeta, 29 en ejecución. Y hay dos pozos que ya han dado resultados. Mayaya, el centro X1 con 1.7 trillones de metros cúbicos de gas, de pies cúbicos de gas, perdón, lo que daría a este pozo en producción son 50 millones de metros cúbicos diarios y 1.200 vasiles de petróleo que ayudaría a bajar la subvención. Entonces hay soluciones de mediano, corto, perdón, inmediatas, corto, mediano y largo plazo que tendrían que dar una solución de sostenibilidad en el tema de carburantes y para mantener la subvención y bajar los costos del mismo. Perfecto Martín, muchísimas gracias. Y otro tema que es bastante importante y usted con la experiencia que tiene como analista económico, ¿cuál cree que serían las soluciones cortas, medianas o largo plazo? No sé, usted me lo dirá. Con respecto al dólar. Mira, en primer lugar lo del dólar, lo que se ha visto y se ha trabajado entre privados y públicos es que se han pasado, se ha empezado a generar superávit comercial. Estos dólares van a ingresar al mercado, pero esto va a ser paulatinamente la seducción del mismo. La normativa ya está aplicada en instituciones financieras, en comercios legales que está generando también un mayor control del mismo. Y esto es favorable, ¿no? Esperemos que hasta fin de año ya podamos retroceder, el dólar paralelo vaya seduciendo paulatinamente. Pero aparte de estas medidas, también se han buscado mercados adicionales, como por ejemplo mayores volúmenes de gas a Brasil. Todo el 80% de los fertilizantes que produce Bolivia se va a ir ya a Brasil. Y esos son ingresos de divisas. Los 800 millones de dólares que va a dar la planta de litio, el tema de la sustitución con las plantas de biodiesel, las plantas de química básica que van a ayudar a reducir la importación de insumos son medidas estructurales que tienen que también dar fruto, pero es un poco a más largo plazo. Lo que se tiene que ver de forma inmediata es el diálogo entre empresarios y públicos que siga en esa fluidez que se está llevando adelante. También la normativa. Pero hay aquí un punto muy importante que también ayudaría mucho a que este mercado negro vaya cayendo. Es nuestra participación de nosotros bolivianos. El 60% del país no necesita dólares. Entonces, si tú no necesitas dólares, no los demandes al mercado negro. Espera que paulatinamente se vaya reduciendo. Si tú tienes que mandar dólares al exterior, anda a una casa donde hacen las transacciones, paga en bolivianos porque te lo van a cambiar a 6.96 y te van a dar tu tasita de transferencia que es del 9 al 10%. Entonces, esas son soluciones que pueden ayudar mucho a bajar la demanda del dólar. También si tú necesitas comprar electrodomésticos, no vayas al mercado negro que aparte son electrodomésticos caídos de contrabando que no aportan nada al país, pero te lo calculan al precio del mercado de la divisa de especulación. Anda a una casa donde te van a dar una factura y te van a cotizar el dólar a 6.96. Si necesitas un vehículo, cómprate de una importadora de vehículos porque te van a cotizar a 6.96 y vas a pagar el precio justo del mismo y vas a tener todavía la opción de tener créditos para poder sostener esta compra. Si te estás comprando una casa y te piden dólares y tú tienes que ir a demandar al mercado negro, no la compres porque estás generando una sobredemanda de los mismos. Trata de que si nosotros nos ponemos todos de acuerdo para hacer este tipo de actividades, van a ver que paulatinamente va a caer el mercado negro, se va a empezar a regular el tema de las importaciones, de las exportaciones, pero es un trabajo en conjunto. El Estado pone soluciones estructurales macro que van a llegar paulatinamente a través de la normativa y del diálogo, pero nuestro aporte, nuestro granito de arena es el día a día, es el día a día para generar que este mercado negro que beneficia al 2% de la población, 2% de usura, agio y especulación, vaya bajando paulatinamente y esto ya no sea una forma de hacer riqueza costilla del pueblo. Así es Martín, sin duda alguna el mercado negro es el cáncer de la economía de cualquier país. Muchísimas gracias Martín por su tiempo, que tenga un feliz inicio de jornada. Muchas gracias Gabriela, un abrazo muy grande a toda la gente que nos ha visto a través de ATV y un feliz inicio de jornada. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!